Entonces, después presentaremos por parte de... Con la finalidad de que se generen más recursos para las ciudades patrimonio, legisladores federales presentes en la capital michoacana urgieron para que se concreten más proyectos en el ramo turístico y poder legislar en la materia. También la cuestión financiera, hay organismos internacionales con buenos proyectos, pueden traer recursos a los estados y a los municipios y los hogares, si quede como bien, o para ello lo vamos recujando. Lo anterior fue expresado por el presidente de la Comisión Especial de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y legislador federal del PRD, Hugo Sandoval Martínez, quien recordó se debe fortalecer los incentivos fiscales, el ver la posibilidad de dar un porcentaje de la ocupación hotelera como en Guanajuato y la explotación minera, es decir, de un 5% del ingreso generado por estas actividades que el 2.5% se quede para los municipios. ...comercio ambulante, prácticamente todo lo que es el centro histórico... ...comercio ambulante, prácticamente todo lo que es el centro histórico... ...por darles la forma, una de ellas, sí, claro, ...comercio, para los diputados de la red más... ...comercio ambulante, como después, ya dentro de nosotros, para poder tener un proyecto en abogado, decidiera ponerlo a Orozco, Roberto Ayala, Jorge Molina... ...muchas gracias, Roberto, a las diputadas integrantes, muchas gracias. Gracias. ...es itinerante. ¿Por qué lo único que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestras generaciones...